Sí, señoras y señores, llegamos a esta magnífica fiesta de las colectividades en Cocinos Argentinos. Realmente un lujo, un placer. La verdad que volamos y paseamos por todos lados. Sin fronteras. Sin fronteras para nada. Y ahora yo te digo una cosa, mañana once y media en punto, te quiero ahí, pero ahora que empiece la fiesta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ganas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!